En términos generales, se entiende por nicho la manera como cada especie se adapta al medio y al sistema global dentro de una función precisa. Esa adaptación se realiza a través de formas orgánicas que permiten ejercer la función. Si el nicho de una especie es la predación, tendrá los instrumentos orgánicos requeridos para esa función. La pregunta fundamental que debe tener presente durante la lectura del texto es si la especie humana tiene o no nicho. Esta sin duda es una pregunta central en los estudios ambientales. Ha sido discutida por ecólogos, ecólogos humanos, sociobiólogos, etc. La conclusión a la que han llegado muchos es que la especie humana no ocupa un nicho preciso. Sin embargo, como se verá, algunos ecólogos de gran prestigio intentan acomodarle un nicho. La importancia del estudio de la ecología para iniciarse en la comprensión de la problemática ambiental está fuera de toda duda. Sus limitaciones, en cambio, son más difíciles de aceptar. La ecología describe un orden que la actividad del hombre modifica. La actividad del hombre no se puede entender, por tanto, sin estudiar el orden previo. Pero no se puede comprender simplemente con el estudio de ese orden. Se parte del presupuesto de que la actividad humana necesita modificar todos los aspectos del ecosistema. Hacer cultura es transformar el orden ecosistémico. Toda cultura lo transforma a su modo, pero lo transforma necesariamente. Inclusive, la cultura de los cazadores transforma ese orden. A medida que una cultura aumenta su plataforma tecnológica, transforma más radicalmente el orden ecosistémico. La cultura de los cazadores transforma el orden ecosistémico. La cultura de los cazadores transforma el orden ecosistémico. La cultura de los cazadores transforma el orden ecosistémico. La cultura de los cazadores transforma el orden ecosistémico.